Compañeras, compañeros, hoy esto que voy a señalar no es en la particularidad de alguien, sino es para todos los que integramos del Frente de Unidad y también de la Asociación Jorge Tapia Sandoval. En la reflexión que hemos estado haciendo, hay quien me ha hecho favor de decir que debiéramos quedarnos callados y no contestar lo que se ha venido manejando. Y una de esas reflexiones que me hacen es pedir que lo que hacemos lo hiciéramos pensando en nuestros hijos, en nuestras hijas. Y que uno de los secretos para poder respetarnos sería pensar que lo que hacemos se lo hacemos a nuestros hijos. En lo personal, lo que me ha tocado vivir, siempre he buscado en las acciones sindicales no afectar a los compañeros. Pues busco también no mentir, porque lo que hoy estamos viviendo es algo que nadie de nosotros pensaba que pudiera darse, la liquidación de la liquidación de la empresa y quien ahora maneja las cosas afectando a un trabajador o a una trabajadora, se me hace ruin, se me hace despreciable cuando debiéramos todos ser solidarios con nuestros compañeros. Y esto es porque en las aclaraciones que se han venido manejando, hay quienes me decían en la primera etapa de la compensación vitalicia de los que se integraron, hay algunas personas que se integraron teniendo todo un expediente negativo, un expediente en el que se pueden detectar, por ejemplo, separaciones del trabajo y aún así entraron en el sistema de compensación porque así lo determinó el INDEP y su antigüedad les daba para eso. Entonces, hoy se ha estado hablando mucho de que si vamos nosotros a filtrar un listado al INDEP en el que seguramente irán compañeros que no tienen antigüedad y que antes no la tenían. Esto se buscó en el decreto a partir de que se hace la convocatoria y surgen muchos compañeros que por un acto que me parece desleal de la gente que hizo la liquidación, no les consideró su tiempo real de servicios. Para esto debió haber sido en su momento una demanda para reclamar el reconocimiento de la antigüedad. No se hizo. Se hace a partir de que López Obrador hace en un acto de justicia un reconocimiento a nuestros compañeros, un acto de justicia en contra de la injusticia que cometió Felipe Calderón y se alcanza un decreto y en ese decreto se establecen algunas cosas como lo que a continuación voy a mencionar. En el artículo 6 de este decreto se establece lo siguiente. El periodo de inscripción al sistema será de seis meses a partir de la publicación de este decreto. Las personas que no se incorporan al sistema en este periodo quedarán fuera sin posibilidad de solicitar la incorporación por algún otro medio aun cuando cumplan con los requisitos. Esto es, aquellos que no hicieron su solicitud no la podrán hacer de acuerdo al decreto. Si hay otras personas que dicen que sí se puede hacer, que vayan con ellos o vayan con nuestros compañeros o nuestro compañero o compañera vaya y lo soliciten. Nosotros no tenemos ningún problema para que esto se pueda alcanzar. ¿Qué les extraña cuando se dice que puede haber compañeros que no tienen antigüedad y que antes vimos que no la tenían? Hay una parte del decreto en el artículo 8 que dice lo siguiente procedimiento y da una serie de requisitos que se requieren para poder entrar al sistema de compensación. En esta parte, en el numeral 2 de este artículo, en la letra G, dice lo siguiente copia del número de seguridad social asignada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si la persona es trabajadora, cuenta con información original adicional para efectos de acreditar tiempo de servicio, podrá presentarla en su cita para reconsiderar su caso. ¿Por qué se metió esto? Porque se detectó que la liquidación a muchos compañeros no se les reconoció. ¿De dónde salen en este momento más de mil compañeros que están pendientes para reconsiderar o reconsiderar su antigüedad? ¿Por qué? Si al momento de la liquidación no se la reconocieron, la exigencia del Frente es que sí se reconociera y se le planteó al INDEP, se le planteó a Jesús Ramírez y se estableció en el decreto. Entonces, no son dos los que van a aparecer, van a ser más de mil los que aparecerán en su momento de haberse presentado al INDEP. No dieron con la antigüedad de los 19 años, 6 meses, porque en el convenio indemnizatorio no se les reconocía la antigüedad. Este punto se refiere a eso. Entonces, hay más de mil compañeros que a algunos solamente se les reconoció nueve años. Hoy podemos demostrar con sus hermanas cotizadas que tenían más. Por lo que invito a esas personas que ya dije y vuelvo a repetir, se me hace ruin que inclusive se utilicen, se utilice una terminología en la que debieran pensar estos videos llegan a las manos, a los oídos y a los ojos de nuestra familia. Siempre he pensado que por muy malo que sea el trabajador, por muy malo que haya sido nuestro compañero, por muy malo que su actitud haya sido aún en contra de sus propios intereses, yo no tengo por qué seguir en esa línea y afectar a su esposa, afectar a su familia. Hasta el último momento tengo que buscar que reconozcan lo que se estableció en el decreto. Y no tengo por qué decirlo, no tengo por qué no hay quien me gusta, por muy malo que yo no tengo. Y no tengo que buscar que reconozcan lo que se establecen en la antigüedad. Para poder acreditar la antigüedad. Aquellos que gritan, es tu derecho, es tu derecho, si hubiese sido, si esto fuera así, Entonces tuvieron 15 años para poderlo hacer valer Pero no fue así Y hoy se dedican a denostar Es lamentable pues que a estas alturas todavía haya ese tipo de cosas No va a haber dos, ni tres, ni cuatro Va a haber más de mil Por lo que invito a aquellos y aquellas que están en esa posición Que el día que estén firmando se acerquen al INDEP Y buscaremos que les den la oportunidad de ver la documentación con la que se está acreditando No somos iguales, dice López Obrador Y lo reafirmo Nada me hubiera costado meterme a revisar expedientes dudosos De personas que las corrieron y ahora están ahí Es una oportunidad para su familia, es una oportunidad para ellos Los invito pues a que le pongamos esa actitud Me da gusto cuando dicen Es el cuarto o es el tercer video de Arrocento Y hasta cierra sus ojitos Para no regarla No tengo por qué ocultar absolutamente nada de nadie Mejor prepárense a defender la posición De esta última parte del decreto De gente como Lozano De gente como Reforma Y valorar lo que el presidente está haciendo Es muy fácil decir, 15 años Pero solamente vino López Obrador Y él es el que está dando esta oportunidad Pienso yo en las familias En las hijas y en los hijos y en la esposa Aún cuando haya sido un mal compañero En el terreno sindical Gente que lo digo abiertamente Están en contra hasta de su físico Están en contra de cómo los trajo al mundo su madre Y hoy siguen intentando hacer daño Es muy lamentable Ojalá que no solamente rebasen esa parte Que refleja lo que ustedes han vivido Lo que ustedes han hecho Cuando me refiero a nuestros hijos Hay quienes seguramente los tuvieron Con el amor que implica Traerlos al mundo En habitaciones En la salida A Teotihuacán Es verdaderamente desagradable Nosotros Vamos a seguir insistiendo Hasta el último compañero Que todavía el día de ayer Había compañeros que decían No tengo las semanas cotizadas Pero tengo un contrato Que me ampara mi antigüedad Eso el propio Jesús Ramírez lo ha dicho Que pasen los compañeros Que de acuerdo a las semanas cotizadas Pueden hacerlo Y aquellos que todavía Insistan Nosotros estaremos junto a ellos Para revisar su expediente No aquí en el FAO Yo no lo puedo determinar Nadie de nosotros lo puede hacer Lo tendrá que hacer En este caso Quien representa al gobierno En este tema Jesús Ramírez Jesús Ramírez Y el INDE Depongamos esa actitud Cuando quieran insultar Háganlo de frente Sea hombre O sea mujer Y ojalá que esta vez Vean Como lo han hecho Y cuiden Si estoy mintiendo O no Serán los hechos Los que nos determinen Y siempre buscaré Hasta el último momento De que aquel compañero Que tiene Su derecho Que no le fue reconocido Anteriormente Hoy lo reconoce No se equivoquen En el terreno En que están Lo único que le hacen daño Es a los compañeros Que van a firmar No son dos Son más de mil Por lo que los invito A que le pongan Su actitud Vergonzosa Antisolidaria En contra de los que más Necesitan Que bueno que algunos De los que gritan E insultan Ya están cobrando A través del sistema De compensación Hay que pensar En la familia Compañeras Y compañeros Muchas gracias